El candidato presidencial por Perú Libre, Pedro Castillo, se hizo viral en las redes sociales tras ser grabado bailando junto a sus simpatizantes. Las imágenes tienen como protagonista al candidato Castillo bailando un huayno cajamarquino durante uno de sus mítines al interior del país. Veamos las imágenes. El candidato presidencial por Perú Libre, Pedro Castillo, se hizo viral en las redes sociales tras ser grabado bailando un huayno cajamarquino durante uno de sus mítines al interior del país. El candidato presidencial por Perú Libre, Pedro Castillo, se hizo viral en las redes sociales tras ser grabado bailando un huayno cajamarquino durante uno de sus mítines al interior del país. El candidato presidencial por Perú Libre, Pedro Castillo, se hizo viral en las redes sociales tras ser grabado bailando un huayno cajamarquino durante dos meses. El candidato presidencial por Perú Libre, Pedro Castillo, se hizo viral en las redes sociales tras ser grabado bailando un huayno cajamarquino durante dos meses.